Hola, qué tal amigos de Tiro de Esquina, saludo especial para todos ustedes, aquí están las noticias del Atlético Bucaramanga que volvió a ceder en condición de local terreno importante, esta vez frente al Junior de Barranquilla, si bien mejoró respecto a los partidos que tuvo anteriormente por Copa frente al cuadro barranquillero, no fue capaz y terminó otra vez empatando. Esa vez desperdició una pena máxima y no le alcanzó para la victoria. Arley Durán, bienvenido, buena noche. Arturo, hay dos análisis, uno el futbolístico, mejoró mucho Bucaramanga en el segundo tiempo, sigue mostrando cosas muy superiores a las que venía mostrando en los partidos anteriores, contrapasto cuando no jugó bien, incluso ganando el Cúcuta Deportivo y otro el resultado. Y el resultado en este caso es muy importante porque Bucaramanga en las nueve primeras jornadas suma únicamente 10 puntos, lo que lo obliga en lo que resta de campeonato, es decir, en las siguientes 11 fechas, a ganar por lo menos 20 puntos para aspirar a clasificar a cuadro angular. Sí, difícil, la verdad la tiene difícil el cuadro Leopardo y más dejando escapar los puntos en casa. Uno de los protagonistas del encuentro, John Freddy Pérez, ingresó para darle vida al equipo Leopardo y así lo hizo, la verdad generó más, tuvo incluso remates con opción de gol, pero infortunadamente en este su partido 200 con el cuadro Leopardo no le alcanzó para meterla, pateó mal y el poste le terminó devolviendo el cobro. Aquí está John Freddy Pérez y sobre todo, ¿qué pasó en la pena máxima? El equipo jugó muy bien, estamos contentos por eso porque el rendimiento, la parte física, la parte futbolística está dando, hoy tuve para dar la victoria al equipo, lastimosamente errar el penalti, pero bueno, hay que seguir levantando cabeza, seguir pensando en lo que viene. Bueno, la verdad ya en la hora que iba a curar decidí cambiarla, nunca cambio la forma de patear, siempre pateo a la mano izquierda del arquero, pero bueno, me ganó más como en la cabeza ya ir decidido a ese palo y decidí patear, pero bueno, creo que el fútbol es revanche, esperemos seguir trabajando. Pues era un duelo de un hombre que tiene una excelente pegada como John Freddy Pérez y un gran atajador como lo es Sebastián Viera, figura del conjunto del Junior de Barranquilla. Significó mucho para Junior que no hubiera convertido el penal Pérez, porque si hablamos que Junior o que Bucaramanga está mal con 10 puntos, Junior tiene 11, tampoco la diferencia es mucha y ojo, hablamos del bicampeón de Colombia, que de no clasificar a los cuadrangulares sería un fracaso total y seguramente la salida de Julio Balino Cumesaña. Sobre todo la gran nómina que tiene, pues acá está el portero del conjunto Barranquilla. Un partido que, un buen partido, va siendo de ida y vuelta, después bueno, nos condicionó la equivocación del árbitro, quedamos con 10 en una cancha que no es fácil, contra Bucaramanga que también juega muy bien al fútbol. Bueno, después tratamos de llegar al arco, pero con 10 se nos hizo muy difícil. No, no tuvo la pelota en la mayoría del partido, la tuvo cuando quedamos con 10, cuando quedamos con 10 nosotros tuvimos que replegarle un poco, le demos más metros a eso para que jueguen, pero el partido fue de vuelta y nosotros en sí, antes de quedar con 10 tuvimos la mejor ocasión. Pues Arley, en este partido Bucaramanga la verdad mejoró, mejoró futbolísticamente, tuvo más volumen de ataque, pero le sigue faltando lo primordial, el último, la última fase, el gol le sigue faltando a este Atlético Bucaramanga y la verdad no se ve por donde llegue. La razón muy sencilla, Sergio Romero es un buen jugador, pero no es goleador y no contrataron delanteros goleadores, Carlos Ibargo no es goleador y Jean Paul Pineda la verdad no le dio bien a Bucaramanga, pero más allá de cómo le vaya, su historial futbolístico, las estadísticas muestran que no es goleador. Muestran que no es goleador. Sherman Cárdenas, hablamos también con él, con el mediocampista santandereano, que hoy también tuvo un buen partido. No sé ni cómo explicar, pero obviamente con desilusión porque se pudo haber ganado el partido, el equipo mejoró muchísimo, tuvimos bastantes opciones de gol y bueno, lastimosamente no entraron y bueno, ya hay que descansar y ya pensar en el clásico. ¿Podría ser mental el tema? No, no sé, porque se crearon bastantes opciones y bueno, hay que darle mérito al arquero de ellos también, hay que pensar un poco más positivo y hoy el equipo hizo un gran trabajo y esperamos en el clásico hacer un gran juego. ¿Es importante que el equipo está mejorando y que puede ser protagonista de esta liga, Sherman? Sí, para mí sí, mejoró bastante, hicimos ver mal al bicampeón de Colombia, lo que pasa es que obviamente en estos juegos tenemos que matar, tenemos que ser contundentes y bueno, pero hoy el equipo demostró que hizo un gran trabajo y que tiene para pelear cosas importantes. Seguimos hablando de fútbol y por estos días en Bucaramanga y su área metropolitana habrá un encuentro de arqueros, una batalla de arqueros en el Best Keepers Combat, primera edición 2019, premios espectaculares para el primero, segundo y tercero, cancha individual por categoría hidratación y refrigerio. Además también a Rey habrá camiseta en este certamen. ¿Usted quiere participar, reportero aficionado, que haya estado en el profesionalismo, que no, no importa? Pues sencillamente llama al 308-39-8765, 308-39-8765. Y del cuadro visitante, un venezolano, Cariaco González, que llegó también como gran refuerzo, muestra cosas interesantes, pero no le ha ido tampoco como se esperaba en este conjunto barranquillero. Porque además viene de ser fútbol en deportes, Tolima fue uno de los hombres importantes en el equipo de Gamero y esperaban más en Junior, aunque pasa algo en Junior. Y es que no suele arrancar bien y termina de gran manera los campeonatos. Hay que esperarlo, obviamente, y Cariaco es un muy buen jugador. Acá está, en tiro de esquina. Acá está, en tiro de esquina. Un compañero, yo creo que injustamente, pero bueno, toca, toca levantar la cabeza y seguir. Hablamos también de la familia de Cañaveral Food Kids, que es la formación integral para los menores después de los tres años en Bucaramanga y en su área metropolitana. La verdad es un espacio muy bonito. Todos los sábados en Soccerland, pasos adelante de Mediterráneo. Allí entrenan los niños, se forman como jugadores de fútbol, pero además como personas. Allí los niños y en Fútmat Senior, los más grandes, los adultos, que también se preparan de buena manera para jugar al fútbol y sobre todo para entretenerse, divertirse y pasarla muy bien. Qué bonita esa familia de Cañaveral Food Kids y de Fútsel. Sí, señor, mire, la de Cañaveral Food Kids, categoría de 3 a 6 años, 8.45 de la mañana y categoría de más de 7 años, a las 10 de la mañana, Soccerland, diagonal a Mediterráneo. Bien, Joan Caballero hizo buen partido con Bucaramanga, ¿no? Sí, señor, creo que fue la figura del conjunto humangués. La verdad, hoy mostró algo de lo que se le ha conocido en muchos partidos, porque ha tenido partidos buenos también con Bucaramanga, pero estos últimos tiempos no los tenía. Aquí está Caballero. Bueno, primero la gloria a Dios por el partido, la gracia del profe por la continuidad que me dio, por el respaldo. Aproveché la oportunidad y bueno, con calladito, trabajando de la mejor manera, con sacrificio, el profe me dio la oportunidad otra vez y se pudieron hacer las cosas de la mejor manera. La jugada del penal discutida para muchos, para la prensa, pero... ¿Fue penal o no fue penal? Yo la verdad creo que no fue penal, la verdad creo que no fue penal. Entonces no está de acuerdo con Romero, porque le preguntamos si fue penal o no, y esto dijo Sergio. ¿Fue penal, Sergio? Sí, es penal, es penal, claro. ¿Qué técnico de Junior dijo que no ha sido penal? Pero el técnico está un poco alejado, está lejos. De pronto... Mire, 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 mire. Esa es la... ¿Qué más puedo decir? Bueno, Arley, lo prometido es deuda a ustedes. La semana pasada anunció que había rifa y entrega de la camiseta Atlético Bucaramanga. ¿Qué modelo es? Año 1997, talla pequeña y pues vamos a hacer la rifa. ¿Cuántas personas nos escribieron comentarios en el video anterior, Arturo? Acá está mi celular, 73 comentarios en el último video que subimos de Atlético Bucaramanga. Y quiero entregarla de esta forma. Subo una, dos y digamos que tres veces. Por acá está. Julián Arenas. Hace dos días y nos dice, Macuca ha sido junto a Vargas de lo mejor ese semestre. Hernán Torres no se anima con la dupla Macuca-Angulo porque, como lo decía Pineda, hay poco tiempo. Angulo juega por el mismo perfil de Macuca. Eso nos había escrito. Quiero la camiseta Atlético Bucaramanga. Se la ganó. Ahí está. Ahora escríbanos allí mismo en este... Julián Arenas, es el ganador. Escríbanos en este video, déjenos sus datos con nuestra cuenta de Twitter, arroba tiros de esquina y ya es ganador de la camiseta. Vienen más camisetas, pueden seguirnos escribiendo, suscríbanse a nuestro canal y van a ganar más camisetas de Atlético Bucaramanga. Para nosotros un placer enorme, como siempre, hacer este programa para todos ustedes. Sus comentarios son muy importantes, los leemos todos, los dejan acá en este video. Abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!